Pues bueno, cuando estás en una dinámica como la nuestra, a veces también la fortuna tiene que ayudarte a veces, ¿no? Y parece que no estaba, porque justo anterior a la jugada del gol de ellos, tenemos la de Diarrá que pega en el palo, y sí que es verdad que ahí estábamos teniendo cierta continuidad. Lo que pasa que, bueno, ya se ha visto en la segunda parte que la continuidad ha desaparecido, porque cada vez que generábamos algo de continuidad, algo pasaba, que se volvía a parar el partido, que alguien tenía molestias, que alguien... Y entonces ha sido muy difícil tener continuidad. Y eso yo creo que no se ha penalizado, porque en la segunda parte yo creo que no se ha conseguido que haya una continuidad en el juego. Sí, y lo hemos hablado aquí muchas veces, son partidos muy cerrados, y yo es que no recuerdo que hayan tenido ninguna situación de gol, más que el gol que han metido, y el posible penalti es la situación del posible penalti, pero yo no concibo ninguna, o sea, no tengo en mente ninguna situación más de ellos de situación clara. La verdad es que nosotros tampoco hemos tenido muchos, pero sí hemos tenido situaciones, incluso en la primera parte también, que cuando había algo de continuidad por fuera conseguíamos llegar y generar ciertas situaciones. Pero bueno, esta categoría es lo que es. Y vuelvo a repetir, lo que tenemos que verlo es como un regalo y seguir apretando, nos está costando muchísimo y seguir buscando desde la dificultad crecer. Sí, además el fútbol es lo que tiene, nunca sabes cuándo las dinámicas cambian y nuestro mejor sitio que ese para cambiar la dinámica, creo que no vamos a encontrar en toda la categoría, entonces es lo que tenemos que trabajar esta semana y buscar llegar allí y cambiar esta dinámica.